Muy buenas cracks, bienvenidos a un nuevo video de WarGuard2 Y hoy estamos en una partida en dominio Ojo la mochita Y bueno, empezamos bien Pero nada Ah, que bien Esa granada, la mejor del mundo, de verdad Ese pavo no se de donde la ha sacado, pero Buena que hombre Guarrere, buah Este hombre me lleva dando asco toda la partida Pero que le vamos a hacer Venga aquí, pipiolete Venga hombre, y me da a mi, ¿no? Claro, claro Bueno, el caso, que estamos aquí en el mapa de Shipman Como me imagino Que ya habéis visto Y voy con la Sterling Porque tengo ganas de Subirla ya de nivel Me la ha pegado Que asco de gente, de verdad Pero bueno, no podemos hacer nada Llevo tanto tiempo sin jugar Que ya he perdido Los controles y todo Buah, es que ese hombre Ese hombre cada vez que le veo me da un asco Aseguramos, bravo Venga A tu casa Pipiolete Además Tuve un gran problema en este juego Y es que se me desajustaron los controles Así que Si veis que Pues eso, que el personaje gira muy lento O que a punto fatal Es por eso Porque se me desajustaron los controles Y no me acuerdo de la sensibilidad Que le tenía posta yo Antes para que me fuera bien Pero bueno Eso no es excusa Voy a seguir Si ese pavo No Sigue Dejando de tratarme la mente Voy a intentar Jugar lo mejor posible Y Nada Intentar no manquear Más que nada Así que Vamos al lío Vamos a ver Si voy a ir por aquí Voy pendiente ya del pavo Ese Guarrete Porque no sabéis El asco Que da Aquí también llevo la misma Vale Yo lo empecé a tomar Venga Otra vez Ah que es compa Puro menos Sabía que estaba el pavo ahí Pero pensaba que se había ido ¿Sabes? Porque es que La gente como Empiecen a guarrear Uno menos Joder Que asco de pavo De verdad Ese es el del martillo Toma Cometa la granada Cerdo asqueroso Venga tú ¿Desde cuándo das? Desde ahí las balas Del Del avión Desde nunca Bueno Todo lo que venía por ahí Chaval Madre mía Mierda Se lo han cargado Aseguramos bravo Rión de reconocimiento Enemigo avistado Enemigo en Charlie Bravo controlado Están tomando bravo Obtenemos alfa Lo siento chicos He tenido una interrupción Pero bueno Como habéis visto He seguido jugando Para no Para no cortar El gameplay Mira Ese pavo Me ha tocado un poco La moral Me voy a poner Esta Ya está Me voy a Poner a jugar en serio Porque madre mía Así Así A lo tranquilo Habéis visto Así me gusta jugar A mí No mira Sabéis que Que me voy a poner La Sterling Otra vez Porque os he dicho Que iba a jugar conmigo Y voy a ir Con la espada Con la clay Venga hombre No le ha dado Ni una bala Joder Increíble chicos De verdad Es lo más falso Que he visto Mira ¿Habéis visto ese? O sea Nusco ¿Ves? Súper falso Este pavo Súper falso Mira Súper falso Lo estáis viendo ¿No? Para que luego digáis Que no Pero ese pavo Es súper falso Súper falso Así que voy a ir Con la Sterling Y mira Voy a guarrear Igual que él Venga Vamos a Vamos a jugar Guarro Tomar por sal Venga ¿Quieres una granada? Pues toma Te la pego Que piole Muero por la granada Pero lo he matado Y así se juega Con los judíos Chavales Me ha matado al otro Pero bueno Joder Matos De verdad Hay veces que este juego Venga De donde sale La gente De verdad Yo hay veces Que flipo Chicos Super mal Esa granada Madre mía Como ponen Fino Hola Venga Quien da más De asco De verdad Vale Vamos a aguantar por aquí Perfecto Vamos a recuperar vida Un poquito Chicos Vamos a escondernos aquí Y ahora salimos He fallado He fallado Y muchos Eh Alguien Ha visto eso De verdad Joder Joder El del martillo De verdad Que asco Da Es que es increíble Chicos El asco Que puede dar Ese hombre Madre mía Creo que cada día Le voy a coger más Sida a este juego De verdad Es que Yo creo que me ha podido Tocar el peor mapa De todos Porque es el más frenético Uy No me ha dado tiempo A lanzar la granada Joder Es El mapa más frenético Chicos Bueno Vamos a continuar A ver como vamos 37 33 Uff No vamos genial Pero tampoco vamos Aquí como el culo Bueno A lo mejor Esos pavos Y que guarreando Nos hacen perder Voy muy a saco Pero es que es un Mapa tan pequeño Y una gente tan guarra Mira eso O sea Me ha deleteado Y no sé por qué Porque realmente Ahora había deleteado Yo a él Venga El pavo ese De las granadas Es que me está tocando Las narices Están capturando Bravo ¿Veis? Estas cosas Son las que dan asco De verdad Vamos a moverme Un poquito Volvemos a por estos Pues nada No mato Ni a uno Ni al otro Pero lo intento Uy De esa granada ¿Habéis visto A ese hombre? De verdad Súper falso Venga tú Es que es flipante De verdad Y ahora Tenemos a ese pavo Guarreando Volvemos a la espada Sacamos el poder De la espada Chicos Ahora que ya está Terminando la partida Poder de la espada Uf ¿Por qué mamba con el franco? Poder de la espada Se ha suicidado Joder Habéis visto eso ¿No? Madre mía Oh Hemos perdido ¿Qué dices? Bueno si La verdad es que Nos han tomado Los puntos Chicos Pero la verdad Es que era gente Mazo guarra De verdad Eran yo creo Lo más guarros Que me he encontrado Hasta ahora En todo el juego Pero bueno chicos ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada Darle like al vídeo Si os ha gustado Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Activar la campanita Para que os notifique Cuando subo vídeo O hago directo Y Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego fella Chau